Se arranca ganando, gracias a Dios, un rival muy duro. Ellos con algunas rotaciones de más, que no es habitual de su equipo, pero bueno, por suerte no pudimos llevar la victoria. Como voy a decir, no fue fácil. La pretemporada la terminamos de la mejor manera. Tratamos de jugar la cantidad de amistosos necesarios para ponernos a punto. Creo que resultó. Hay cosas para mejorar. Recién arranca el torneo, primera fecha. Pero bueno, esperemos que se puedan mejorar pronto. Tenemos chicos jóvenes, tenemos un Gustavo Calorio en su mejor nivel. Tenemos cuatro jugadores por abajo de los 20 años, o de 20 años. Entonces, tenemos de todo un poco. Lo que se busca en estos tres, como voy a decir, tanto Titino, tanto La Gacela, como Luis, es que aporten su experiencia para con los chicos, que nos ayuden a crecer y que constantemente nos den su granito de arena para que avance el grupo. No solamente ellos, no solamente los chicos, sino el grupo en general. Conmigo incluido y el Lecho también. Agarramos el club para trabajar en todo el básquet, tanto en el mini básquet formativa como en la primera. Así que bueno, tranquilos. Paso a paso, por ahí la primera es ajeno al resto, porque se busca mucha competencia, que es lo que no se busca o no es el objetivo de los más chicos. Pero bueno, tranquilos y haciendo bien las cosas, creemos. Feliz de cruzarnos, feliz de poder estar en la cancha compartiendo, aunque sea en banco separado. La verdad que contento, fue buena la experiencia, valió la pena, pero después un entrenador más y un equipo más, así que tranquilo. Él tiene la característica de estar loco en la cabeza. Pero, a ver, qué sé yo, si el partido hubiese sido distinto, capaz que el loco soy yo y el tranquilo es él. Muy contento por el partido. Creo que después de tanto tiempo fuera de las canchas, por la situación que está viviendo todo el mundo, la verdad que muy contento. No hay nada más lindo, creo, que volver a jugar al básquet, que es lo que nos hace felices a todos. Y bueno, arrancar con el pie derecho siempre es bueno. Enfrente teníamos un rival que sabemos que el 9 siempre es un plantel que se arma bien. Bueno, hoy obviamente le faltaron un par de jugadores claves. Pero bueno, creo que nosotros de a poco vamos a ir encontrando el funcionamiento, porque como vos dijiste, es un plantel nuevo. Y bueno, de a poco creo que nos vamos a ir conociendo entre todos. Ya Luis lo conocía la temporada anterior. Y bueno, este año se sumó Tito y Lagasse. Creo que son los tres unos jugadores, primero buenas personas sobre todo. Y bueno, después creo que dentro de la cancha son los jugadores espectaculares. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Obviamente, por toda su jerarquía, todos los torneos que han jugado. Y creo que en los momentos claves los vamos a necesitar. Van a ser todos los rivales duros. A mí no me gusta ponernos como favoritos. Obviamente que tenemos un buen plantel, te vuelvo a repetir. Pero bueno, creo que va a ser duro. Adentro de la cancha somos 5 contra 5. Y por más que tenga nombre, no vas a ganar por eso.